Tenemos la confirmación de lo que va a estar llegando el día de mañana a los diferentes servidores de Global, a Norteamérica se viene Dive Armor Rico y a Latam se viene Bass is Travel como lo estuvimos comentando, pero parece que la actualización grande no va a llegar. ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a CM Games, el día de hoy tenemos otro video de Mega Man X Dive y en el video de hoy, pues bueno, como les decía, tenemos video de noticias, estaremos platicando de lo que va a estar llegando esta semanita a los diferentes servidores. Entonces no se confirmó hasta prácticamente última hora, no sé qué les cuesta hacer las publicaciones el lunes o incluso como les hacían al inicio del juego, ¿no? Como era mucho más cómodo cuando desde el viernes, sábado ya nos estaban diciendo. Se entendería, por ejemplo, que cuando nos dicen en un directo no hagan la publicación, pero cuando no nos dicen nada, pues estaría chido que por ahí del sábado o no sé, el lunes, a más tardar, nos pusieran qué es lo que va a salir y no nos dejaran con tanta, tanta intriga. No sé ustedes qué opinan al respecto. Pero bueno, vamos a platicarles, les digo, de todo lo que ya está confirmado. Vamos a meternos a las redes sociales de X Dive para checar justamente estas publicaciones. La primera publicación es en la cuenta de Norteamérica, que de hecho es primera y única, porque en LATAM no hicieron publicación. Ahorita les explico por qué ya tenemos confirmado que sale Bassie Travel, pero no hay publicación. Pero bueno, de Norteamérica se viene justamente Dive Armor Rico con su clásico multisummon gratis. No sé cuánto va a durar, cómo se llama, el personaje como tal, una o dos semanas a más tardar. Ya es justamente de los últimos Dive Fest disponibles del juego, aquí mismo lo podemos ver. Ya nada más faltan cuatro, cuatro Dive Festival. Ya se chutaron toda la lista de aquí y de personajes festivos faltan tres. Ojito, ojito, ojito. Güey, ya se está... Aquí ya están los, incluso los de Devil May Cry. O sea, estamos hablando de que ya nada más son siete personajes los que faltan en Norteamérica. Creo que aquí lo que van a hacer en Norteamérica es va a salir, esta semana es Dive para un Rico. Después yo creo que va a ser Halloween probablemente a las dos semanas. Después va a ser Dive para Moriris. Yo creo que tal vez después sería Christmas Ico. Después sería Vía. Y pues ya estos dos serían estos, los últimos, ¿no? Estamos hablando de, pues, siete semanas. Siete semanas para terminar el juego. Digo, no creo que los vayan a juntar para acabar en seis. Digo, de todos modos una semana no es como que haya, como que sea mucha, mucha diferencia, ¿no? Entre seis y siete semanas, o sea, prácticamente mes y medio de dos meses para cerrar todo, todo, todo lo de los personajes que ya salieron en Taiwán, ¿no? A menos de que Nebula y Joy traigan la mochila por ahí a algún personaje nuevo, a lo mejor pueden cambiar las cosas. Esto significaría que por ahí de septiembre sería más o menos esto. Que de hecho justo quedaría para que salga Next Day Parmore X en el aniversario. Ahora, les decía que del lado de LATAM no hicieron ninguna publicación, pero que sabemos que Buzz y Treble será el siguiente personaje en salir. Que fue el personaje que salió en Norteamérica la semana pasada, como lo podemos ver aquí. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que Buzz y Treble va a ser el personaje de esta semana? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bueno, yo le pregunté de hecho al Dev, le pregunté al Dev el día de ayer, que si vamos a tener la actualización. Por cierto, por cierto, por cierto, pequeña pausa. Si les está gustando el video, no se olvide dejar su like aquí abajito. Y si no están suscritos al canal y les gusta este contenido y quieren seguirse manteniendo informados, pues bueno, denle al suscribirse y aparte a la campanita para que le estén llegando las notificaciones. Le pregunté al Dev el día de ayer, que si íbamos a tener la actualización y la UB, le pregunté que si iba a llegar la actualización y la Ultimate Blast a LATAM. Y me dijo, no esta semana, LATAM va a tener a Buzz y Treble. Entonces, parece ser que no va a venir actualización, por eso les decía, al menos eso fue lo que a mí me comentó. No sé la razón por la cual no vaya a haber actualización, pero bueno. Nada más me dijo así, o sea, no me dió explicación ni nada. Le pregunté si iba a salir eso, me dijo, esa semana no. Para LATAM viene Buzz y Treble. Y de hecho también en el Discord general creo que le preguntaron, le preguntaron nada más que venía esta semana y él dijo que Buzz y Treble. Entonces tenemos la confirmación oficial del Dev que iba a salir Buzz y Treble. Y es por eso que justo lo estaba mencionando. Ahora, lo más seguro es que va a venir con el multidiario gratis. No ha pasado que... Bueno, sí ha pasado, pero eran diversos factores, por así decirlo. Pero en el contexto en el que ahora estamos, no creo que no nos vaya a nada multidiario gratis. Así que eso es lo que podemos esperar. El Ultimate Blast, pues bueno, no sé si vaya a venir hasta la actualización. Bueno, que puede ser que sí, porque justamente en Norteamérica así fue. O sea, hasta que salió la actualización, en esa semana fue que salió el Ultimate Blast. Así que, bueno, quiero creer que podría estar ligado. Aunque bueno, recuerden que siempre nos pueden hacer cambios de último minuto. Siempre, 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 siempre. Yo les digo, pues a mí lo que me comentan, lo que veo en el Discord como tal. Pero lo pueden cambiar. Más porque no están haciendo publicaciones oficiales. Ni nada por el estilo, como es justamente del lado de Norteamérica. Sabiendo entonces que viene Bass y Treble, yo quiero creer... Que la próxima semana sí puede salir Devil May Cry. La próxima semana yo creo que es posible que vaya a salir DMC. Porque si no, la otra opción sería... La otra opción sería... Daipar Morrico. O a menos de que nos vayan a poner el evento de Halloween a todos juntos. Digo, a nosotros en Norteam nos convendría más. Si nos ponen el evento de Halloween y son dos semanas más para ahorrar por DMC. Y súper chingón, a mi parecer, súper chingón. Pero no sé, lo dudo mucho porque aparte si viene el evento de Halloween... Sería en dos semanas, ¿no? Porque es Halloween cero y luego Halloween vía. Entonces, dado eso, las únicas dos opciones que yo veo... Si sería... Si sería este... O ya DMC o... Dive Fest, rico. Pero bueno, cualquier cosa extra que esté saliendo... Pues ya la estaremos comentando aquí. Espero les haya gustado, espero les haya servido este video. Cualquier duda, comentar o perdón, como les dije... Déjenla acá abajito o en el Discord del canal. Que les dejo el link en la descripción. Cualquier cosa que salga, pues ya se les haré yo comentando. Ya sea en video o en algún short o en alguna publicación de la pestaña de comunidad. Espero les haya gustado, espero les haya servido este video. Ya saben, cualquier duda, opinión, comentario... La pueden dejar acá abajito o en el Discord del canal. Que les estaré dejando el link en la descripción. Les digo, me gustaría leer justamente sus opiniones. Sus predicciones. A ver qué es lo que puede estar saliendo. Como siempre, muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias a todos los miembros del canal. Que en este momentito lo estaremos viendo a todos en la pantalla. Bueno, por mi parte ya sería todo. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.